Muy buenos días a todos y a todas. Un saludo muy cordial a la mesa que nos dirige, autoridades tradicionales, el vicepresidente del Senado, los representantes de cada una de las etnias que están aquí representadas, un saludo cordial al diputado Joaquín Tuma que nos acompaña. Permítanme también con mucho respeto, y espero que no se molesten, tal vez para poder compenetrarme más de lo que queremos hacer y que lo ha señalado el presidente. Permítanme saludarlo con alguna dificultad lingüística, aunque he intentado a veces hacerlo mejor. Eso significa, en el fondo, al hablarles así, que para nosotros los senadores y diputados que estamos en esta sala con ustedes, más allá de cualquier dificultad, de cualquier conflicto, de cualquier elemento distorsionador, créannos que esto debimos hacerlo hace muchos años, pero es más grande el hombre y la mujer que reconoce sus errores. Y en el fondo le queremos decir que más allá de legisladores que trabajamos con nuestra mente para tratar de hacer bien las leyes, nuestro corazón está con ustedes. El convenio 169 de la OIT fue ratificado por este Senado el 4 de marzo del año 2008, exactamente hace tres años y siete meses. Resulta entonces significativo que justo el día de hoy nos encontremos en este salón con el objeto de dialogar y sobre todo para poder escucharlos a ustedes, oír sus impresiones, sus necesidades y las sugerencias sobre cómo avanzar en el establecimiento de mecanismos de participación y consulta, según lo establece el propio convenio 169. Es por esto que la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado, que se ha sumado unánimemente, solamente hace cuatro o cinco días tuvimos una larga conversación con los que han organizado este acto, para ver las cuestiones indígenas relacionadas con el convenio 169 y decidió realizar en primer lugar un encuentro con los propios pueblos indígenas, en el entendido que no nos corresponde definir mecanismos de participación o definir qué es lo que los afecta y de qué forma, sin haber dialogado antes con ustedes sobre estos asuntos y escuchando su opinión mayoritaria. Estamos aquí entonces para escucharlos, para conocer sus necesidades, desafíos y propuestas en este sentido y para comenzar lo que esperamos sea un fructífero diálogo en la tarea de poder encontrarnos, reconocernos y avanzar en los desafíos que nos vienen. Esperamos que esta jornada sea fecunda y de provecho y beneficio para todos. ¿Cuáles son los principios rectores que deben guiar la labor del Congreso? Quisiera referirme primero a las responsabilidades del Poder Legislativo, enunciando los principios que deben guiar nuestro quehacer y ser el soporte de todas las normas que permiten el desarrollo de prácticas pertinentes para el fenómeno de la vida en todos sus aspectos. Asimismo, reflexionar sobre cómo se deben aplicar estos principios en el trabajo particular con los pueblos indígenas. Estos principios que constituyen los fundamentos de la ética son la autonomía, que expresa la capacidad de una sociedad para darse normas o reglas sin influencia de presiones externas o internas. Esta es la vuestra autonomía. El segundo principio es la beneficencia, que es la obligación de actuar en beneficio de otros, promoviendo sus legítimos intereses. La no maleficencia, que supone abstenerse intencionadamente de realizar acciones que puedan causar daño o perjudicar a otros. Y finalmente la justicia, que implica poder tratar a cada uno como corresponda con la finalidad de disminuir las situaciones de desigualdad. Nosotros en el mundo moderno, y es la tesis que hemos levantado permanentemente en el Senado y que ha sido la tesis con la cual hemos trabajado, quienes hemos tenido una relación directa, clara, permanente, a veces insuficiente, pero bien intencionada, como nos pasa a los parlamentarios. Y yo aquí quiero saludar y perdonarán las demás comunidades, que salude muy especialmente a quienes son mi tierra, de Arauco y todas sus comunidades. Pero hemos levantado la tesis que no sólo es la igualdad la búsqueda que debemos hacer. Básicamente lo que debemos hacer es la equidad, que consiste en que sobre la igualdad de todos los seres humanos por igual, y ahí la palabra, el respeto a esa igualdad esencial, debemos superarla en las acciones concretas para pasar a lo que llamamos equidad, es decir, el derecho de esas comunidades de cualquier naturaleza, y en este caso es válido para ustedes, para recibir dentro de la organización social y económica de la Nación más aquellos que menos tienen. Y esto es válido para toda nuestra concepción, o que ustedes llaman la cosmovisión. El día de hoy y para el trabajo que nos convoca, estos principios y el establecimiento de normas que permitan el desarrollo de las prácticas sociales, que son en último término prácticas culturales, deben ser interpretados entonces a la luz del concepto de diversidad cultural. Para esto es imprescindible comprender que el ser humano ha encontrado a lo largo de la historia y a lo ancho del planeta las más diversas alternativas para solucionar sus problemas materiales de convivencia y también en los problemas que vienen de los conflictos espirituales, en un mundo que cada día nos lo crea más. El desafío entonces es establecer las condiciones necesarias para el desarrollo y florecimiento de distintas prácticas sociales, el de permitir y propiciar el fortalecimiento, incluso cuando se trata de prácticas diferentes que buscan fines semejantes, como las prácticas médicas tradicionales, el desafío de lograr la autonomía de cada comunidad para elegir el tipo de riesgo o de cultivo que desea realizar, el desafío de que puedan determinar por sí mismos si una medida los afecta positiva o negativamente y no que otros realicen este juicio y evaluación por ella. Hay que precisar que el concepto de diversidad cultural es un concepto emergente que ha cobrado fuerza y relevancia solo hace unas pocas décadas. La propia OIT, antes del Convenio 169, consideraba que el único futuro posible para los indígenas en cada lugar del planeta era fundirse en la sociedad renunciando a sus particularidades. y además asumía que el Estado tenía que tomar todas las decisiones por ellos, es decir, tenía un enfoque más bien paternalista. Eso es lo que hemos intentado terminar para reemplazar por la concepción de la autonomía. ¿Cuál es el conflicto que debemos resolver? Y termino de inmediato. Hoy es un día, hoy en día es otro el paradigma. El Convenio 169 asume que los pueblos originarios pueden hablar por sí mismos y que tienen derecho a participar en el proceso de toma de decisiones que los afecta. No obstante, también reconoce que se han visto afectados en sus leyes, valores, costumbres y perspectivas. En Chile, la cuestión indígena, entre comillas, llamada así por los actuales conflictos de tierra en la zona sur y también en la zona norte, no es nueva en nuestra historia. Lo cierto es que se remonta hace ya muchos años y se prolonga a todo el período desde el pre-republicano y se perpetúa tras la fundación del Estado chinero hasta nuestros días. El informe de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato da cuenta a partir de estudios detallados realizados para cada pueblo indígena de que existieron numerosos atropellos con consecuencias graves para los pueblos que se arrastran hasta el presente. Algunas de estas consecuencias son reducción territorial, fragmentación social, pérdida patrimonial, pérdida de vigencia de sistemas normativos propios, pérdida de sus idiomas por políticas de castellanización forzosa y hasta la muerte y desaparición de pueblos indígenas enteros como los Aoníken y el Segmna. Lo sucedido se sustentó en un sentido de identidad nacional fundado en referencia de sentido externo, instando a los pueblos indígenas a integrarse a un país que no los ve ni los reconoce. Entonces estamos frente a un conflicto social y étnico con profundas raíces históricas que siempre ha estado entre nosotros. Su solución o encauzamiento en la senda del entendimiento es por lo mismo uno de los grandes desafíos que nos corresponde enfrentar si queremos vivir en una sociedad justa, inclusiva y pacífica. Una sociedad que aprecia la diversidad cultural y valora el aspecto de la cosmovisión y prácticas como basamento de una modernidad y desarrollo sustantivo. ¿Cuál es un camino propuesto para estos efectos y buscar lenta pero rápidamente una solución? El convenio 169 de la OIT fue adoptado para responder a la situación vulnerable de los pueblos indígenas, relevando cultura y estilo de vida como herramienta para superar su situación actual de desigualdad. Para esto, insta a los Estados a tomar medidas para salvaguardarlas y reconoce el derecho de los pueblos a participar en los asuntos que los afectan directamente. Todo esto en un marco de igualdad, equidad y respeto. Y hoy nos encontramos reunidos en este salón de honor para dialogar sobre esto y sobre cómo avanzar. Durante estos años y especialmente desde la entrada en vigencia del convenio en septiembre del 2009, el Congreso ha debido debatir diversos temas del convenio, ya sea por la tramitación de proyectos de ley que afectan o podrían afectar a los pueblos indígenas o también para definir cómo debiera ser su participación cuando se trata en medidas legislativas o administrativas que también los afectan. Y más allá de las naturales diferencias políticas que podamos tener cómo implementar este convenio, nos hemos encontrado siempre con la misma piedra de tope para avanzar. El mecanismo de participación o de consulta que constituye la piedra angular del convenio de acuerdo a la propia OIT debe ser consensuado o creado con la participación de los pueblos indígenas y debe ser realizado a través de sus instituciones representativas. En el sentido del desarrollo sustantivo que queremos para un chino multicultural, la referida consulta es claramente una oportunidad para el destino de Chile y no una amenaza y jamás podría ser eso. Estamos conscientes de que el desafío es enorme y que hay muchas preguntas que seguramente hoy no tendrán respuesta, pero esperamos que este encuentro sirva para plantearlo y para poder trabajar en su propia solución, inspirados en continuar trabajando en la construcción de una sociedad y en un país más inclusivo, más justo y más igualitario. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos